Oí tu voz cuando me llamabas, más no le hice caso Y aún así fuiste atrás de mí Seguí mi camino ignorándote, mientras tú seguías buscándome Y es por eso que hoy vengo a ti Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Fugitivo de tu amor Hacía tanto tiempo, recuerdo que tú me buscabas Y con orgullo absurdo yo te ignoraba Fueron tantas las veces que tú me hablabas Y la polpa de mi corazón siempre cerraba Y es que como no quererte, como no amarte Si yo merecerlo, de ti me hiciste esparte Una y otra vez respaldarte Espaldarte y aún no entiendo cómo te preocupas por mí Más no te cansaste Tú seguías y no me rechazaste con tu amor Insistías, tu gran misericordia me tiene cautivo Por eso no quiero ser más Fugitivo Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Fugitivo de tu amor No te apartes de mi vida, no podré resistir Tu gracia y tu amor es lo que me hace existir Lo eres todo para mí, me amaste Mi vida vacía y completa la llenaste Tanto tiempo sin ti Yo sin ti, yo sin ti, oh Que me sentí vacío Un abismo prohibido Tanto tiempo sin ti Yo sin ti, yo sin ti, oh Pero ahora mi vida tiene sentido Porque ya caminas conmigo Oí tu voz cuando me llamabas Más no le hice caso Y aún así fuiste atrás de mí Seguí mi camino ignorándote Mientras tú seguías buscándome Y es por eso que hoy vengo a ti Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Fugitivo de tu amor Jesús Arcos Que angla de especialista Los legendarios Te amo, señor Te amo, señor Y en el especialista Los legendarios Los legendarios Los legendarios